bueno continuamos con él pues el vídeo acá creo que es el último también porque se acerca una tormenta de agua una tormenta tropical por allá va a llover amigos y pues no nos queremos mojar no nos queremos quedar tampoco aquí porque hay que ir a la casa vamos a entrar nuestras cosas también entonces por acá está mi mamá ya sirviendo y aquí doña como dijo que se llama usted silvia haciendo el chismolito entonces aquí están comiendo todos están bien cómodos ahí si no pasen a la mesa y por acá está mario con su plato conmigo por acá aquí está la otra hay que despachar un poco de juguito vamos a orar sí Señor, te damos gracias, Padre, en esta hermosa familia. Salve, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestros alimentos, Padre. Bendice a estos niños, Señor. Bendice a los padres, porque ellos también te honran, Señor. Ellos también te alaban, Padre. Ellos reconocen tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendice a estos niños, Señor. Bendice a los amados. Bendice, Señor, a todos los doctores, Padre. Bendice, Señor. Bendice a la mamá, Señor, que ella ganó este salado de alimentos, Señor, para nuestros niños, Señor. Que ellos puedan ser alimentados, Padre. Bendice a la abuela, Señor, que está acá, Dios, Señor. ¿Usted conoce, Padre? ¿Usted conoce, Padre? ¿Usted conoce, Padre? Bendice a cada una de las personas de ella. Bendice a todos los doctores, Señor, que está acá, Dios, Señor. Gracias, Padre, Señor. Bendice, Señor, a la mamá, Rita, Padre. Bendice a todas sus familias, Señor. Gracias, Señor, que está acá, Dios, Señor. Bendice a todos. Entonces, ya se oró. Entonces, a comer. Hoy sí coman. Espero que lo disfruten también, ¿verdad? Entonces, un saludo para Catalina Hernández, que ella patrocinó este almuerzazo. Gracias, muchas bendiciones para usted. Que Dios le bendiga por ese buen corazón. También alcanzó para todos Gracias a Dios alcanzó para todos Y con un buen pedazo Ya que aquí está Comiendo Karen Karen, te gusta la carne Y por ahí está Chapa No, no está Chapa, ahí está Chapa Chapa ¿Te gusta la carne? Sí, dígale Ya le quitaron el pelo a Chapa Y por allá está Joel No cambia su puesto Él no cambia su puesto Hola, es hijo de él Aquí está Mario Ahí está Mario también Entonces están todos los niños por acá Ya misión cumplida Gracias a Dios todo alcanzó Y pues dejaremos agua pura aquí también Para que ellos consuman su agua pura Y no consuman agua pura del pozo Pero no la vayan a desperdiciar Así que ya se está sirviendo el fresco Todo Muy bien Todo está Gracias a Dios Pasando muy bien por acá Entonces vamos a ir a ver Lo que está haciendo mi mamá por allá Ya que esto está Pues muy bueno Con coditos y su chirmolito Y un poco de tortillas Te voy a dar allá porque me ayudó a hacer el almuerzo Sí Entonces Algunas palabras hacia el público Que la está viendo hoy Doña Silvia Doña Silvia Le agradezco Por este almuerzo Que nos han venido a hacer aquí Y bendición Para la señora Que mandó ese dinerito Para hacer este almuerzo Para los niños También porque están contentos Ellos ahí Les agradezco mucho Y bendición A quien quiera que estén Entonces ahí está Juan También Está rica la carne Juan Está bien Les agradezco A la señora Quien donó este Donó este Rico almuerzo Que hicieron Y Dios multiplica Estas bendiciones Y sobreabunden Sobre decimedios Y sobre ello Ella se llama Catalina Hernández Catalina Hernández Dios le bendiga Doña Catalina Hernández Dios se lo va a multiplicar En grande Y yo lo creo Dios le prospera Estos negocios Y te van a ver Así es Entonces por acá Les estamos compartiendo El último video de acá Porque va a llover Miren aquí les vamos a mostrar esto Va a llover por acá Y lo que no queremos Es mojar Porque sinceramente Aquí están Cayendo unas fuertes lluvias Vean este gran árbol Que está por acá Entonces Les estamos mostrando esto Se mira hermoso el paisaje Todo muy lindo Acompañado de los niños Vamos a mostrarles un poco más Por acá Los cultivos de acá Este es de otro dueño también Entonces andamos Compartiendo esto Por acá Gracias a las personas Que se unieron A esta ayuda Allá vive una señora Colochita también Que también le compartimos Un poco de comida La verdad que Lo que quisimos hacer en esto En este hogar Es algo especial Apoyarlo Apoyarlos Más por los niños La verdad que los niños Sí lo necesitan Los niños Están pequeños Y pues Gracias A la persona Que donó esto Entonces vamos a mostrarles Más adelante A mi mamá Que está platicando Ya hizo amistad Con la señora Ahí está jugando El otro nene Ya está corriendo Un aire bastante fuerte Entonces ahí está Aníbal El niño que andaba Con su bicicleta Sin ruedas ¿Y tu bicicleta ¿Qué la hiciste? Allá está ¿Tan ricos los coditos? Sí Si quieren más Que pida Si quieren más Que pida Bueno Todo esto se va a quedar Por acá Está corriendo un aire fuerte Da miedo Da miedo La verdad que ellos Vienen aquí debajo De este mangal también Dice que ya mero Despegan sus láminas También Están cayendo bastantes Magos De verdad De verdad Y miren que tienen ahí Un leño Tienen ahí va Levantar la lámina Un leño Entonces si es jóvenes Que les estamos compartiendo esto Creo que nosotros Ya nos vamos a retirar Porque Ni vamos a comer tampoco Porque ya está Cayendo el agua Ya está empezando A chispear Entonces lo que no queremos Es quedarnos atrapados Por acá Porque la salida Se pone lodosa Entonces Tenemos que ir a cuidarnos Las cosas allá en la casa También Entonces por acá Dejamos este video Gracias por su apoyo Incondicional La verdad que no tenemos Palabras Para agradecerle el apoyo Que le están dando A esta familia Esperamos que continúen Apoyándolos A los niños También Ya que Pues ellos Si necesitan Una mano Entonces gracias Gracias a Catalina Hernández Entonces Muchas gracias Bendiciones Y nos vemos En un próximo video Así que Nos vemos Ahí está Karen Se nos cuidan Ve